¡Bachubam! 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 Ya sé qué pasa, no me decido Entre tirantes o medias de color Que en decisión estoy negado Me pongo a cuadras de pelo Voluntado, voy a montar un comité Por la fusión del esca con el yeye Esca yeye Esca yeye Y vendrás a pedirme y a rogarme Y vendrás como siempre a suplicarme Que toco otra vez el escañe ye Que baile otra vez el escañe ye Que toco otra vez el escañe ye Esca yeye ye Quachubam, quachubam, quachubam Quachubam Quachubam, quachubam Nuestra querida concha velasco Cantan un grupo de escabaco Estelonera de Betacarri Y se vuelve loca bailando el sarri sarri Voy a montar un comité Voy a montar un comité Por la fusión del esca con el yeye Esca yeye Esca yeye Voy a montar un comité Y vendrás a pedirme y a rogarme Y vendrás como siempre a suplicarme Que toco otra vez el escañe ye Que baile otra vez el escañe ye Que toco otra vez el escañe ye Esca yeye Que toco otra vez el escañe ye Que baile otra vez el escañe ye Que toco otra vez el escañe ye Esca yeye Que toco otra vez el escañe ye